Pero todavía no termina la música, todavía no terminan los espectáculos y precisamente vamos a platicar con Maribel Durazo, ella es directora del grupo La Silla, que es danza contemporánea, quien por cierto van a realizar una residencia artística en la Granja Centro de Arte y bueno también está con nosotros Dania Barragán, ella es bailarina también de este colectivo, buenos días. A ver platíquenos, a manera de reseña, habían estado con nosotros hace algunas semanas porque ellas fueron las ganadoras del primer lugar del concurso de coreografía 4x4, ese reto que yo lo veía increíble en estos espacios tan pequeñitos, buenos días. Buenos días. A ver platíquenos, continúa el proyecto, qué es lo que van a hacer ahora ustedes como colectivo. Bueno, vamos a, después de haber ganado el concurso de 4x4, decidimos ir a hacer una residencia al Estado de México con la Granja, el grupo, la Granja Centro de Arte, y pues nos invitaron, vamos a seguir trabajando en la pieza, decidimos hacer tres partes de la coreografía, Holky, que fue el 4x4, la del concurso que ganamos, la segunda parte de la coreografía sería una videodanza, que es lo que vamos a ir a hacer al Estado de México, y la tercera parte es una colaboración con, es una coreografía con los coreógrafos Ángela Arámbula y Henry Torres y... Liam Clancy. Liam Clancy de UCSD. Wow, bueno, o sea, se van, se llevan el proyecto. Ahora, Maribel, como directora, ¿qué esperan de, 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 pues, de este, qué sé, cómo se podría decir? Es un, bueno, es un, es un seminario, ¿cómo lo pueden definir? ¿Una estancia? Bueno, nosotros ya tenemos un poco de experiencia en cuanto a la residencia en la granja, porque nosotros estuvimos por allá en el 2010, y realizamos una residencia con la cual creamos la obra H2-0, que tuvo éxito en Tijuana, se presentó más de 30 veces, y en esta ocasión, en aquella ocasión fue una coreografía para escenario, como normalmente lo hacemos, en esta ocasión, como platicaba Dania, que decidimos que Holky fuera a hacerle un espectáculo de, de una duración de formato largo, por así decirlo, vamos a hacer una videodanza, que va, va a ser como un intermedio en la obra, entre la primer pieza que es Holky, y la última pieza que es la que vamos a, que estamos trabajando en colaboración con los creadores, ¿no? Entonces, en esta ocasión que vamos a la granja, lo padre de la granja, que también les, les queremos, les venimos a platicar y a invitarlos, porque la convocatoria sigue abierta, nosotros vamos a, por una invitación a una residencia independiente, pero lo padrísimo como artista es que, este, nosotros vamos quince días, te sumerges quince días, te desconectas de todo, o sea, no teléfono, no internet, no televisión, no radio. Es en serio. Ustedes solos, ajá, en serio, quince días, además que es un lugar mágico, creo que por ahí estamos viendo unas imágenes, estas imágenes son de la primer residencia que realizamos, es Melisa Sánchez, una de las bailarinas de la compañía, está lleno de lagos, el agua que bebes es de manantial, el salón, exactamente, este, el salón de danza, de ensayos, no tiene paredes, estás enfrente a un lago, o sea, tiene techo, obviamente, piso, pero estás frente a un lago, entonces la inspiración está llegando en todo momento. Entonces, eso vamos a buscar, ¿no?, en esta ocasión que vamos a crear la video danza y van con nosotras dos artistas plásticas de aquí de Tijuana, que es María Elisa Chávez y Sofía Lizárraga, ellas van a crear una instalación de arte en la granja que va a funcionar como escenografía para la video danza que vamos a grabar, que también es súper importante mencionar que vamos a estar asesoradas por Mario Villa, el director de la manga, video y danza, que es también el director de la granja Centro de Arte. Es un lugar hermoso, hermoso, hermoso. Ahora, por ejemplo, digo, es una gran experiencia, como me dices, ya lo han vivido, están, me imagino, todavía las puertas abiertas, están apareciendo en pantalla toda la información para la convocatoria, para esta residencia, pero la pregunta es, ¿este video que se hace, a dónde se va a presentar, qué sucede con este material? Es, como te comentamos hace ratito, es la segunda parte de la pieza, ¿no?, entonces, para empezar, vamos a promoverlo en la pieza, ahora sí, completa, en el programa completo de Holky, y sería la parte intermedia, para, empezamos con la pieza de 4x4, viene la video danza que vamos a hacer en la granja, y para finalizar con la coreografía, que vamos a colaborar con diferentes. Y además, también, una video danza, bueno, es mucho más fácil de promover, sobre todo, si la promueves en otros países, en festivales de video danza, porque mandas el video y es mucho más fácil, ¿no?, entonces, también. Es tu presentación. Exactamente, va a ser parte de nuestra obra completa, que vamos a estar promoviendo este año, y probablemente a principios del próximo, y también la vamos a promover. Como en la granja, van a sembrar la semillita para los años que vengan, me imagino, ¿no? Exactamente, sí, y pues invitar también a todos los artistas locales, y bueno, si nos están viendo en otras partes, también, todo tipo de arte, teatro, música, títeres, artes visuales, arte sonoro, todo tipo pueden, la convocatoria está abierta hasta el 14 de junio, y las residencias son por 30 días, desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre, entonces, ahí está la dirección apareciendo, donde pueden encontrar la convocatoria, es una experiencia como ninguna. No, hombre, gracias por venir a promoverlo, porque a lo mejor, si alguien nunca ha tenido esta experiencia, pues aquí está, ya les hicieron el trabajo de la investigación y todo, de la experiencia. Ajá, de lo que van. A lo que van, y todo eso, pues muchas felicidades, y bueno, como decíamos, qué bueno que van a tener ya en la mano ese video, ¿no?, para dejarlo en diferentes lugares, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar? Eh, pues ya por último me gustaría agregar que hay un programa muy importante en la granja que se llama Sin Curriculum, que es para jóvenes estudiantes o artistas que van empezando, nosotros cuando fuimos en el 2010, estuvimos en el programa Sin Curriculum, fue una plataforma para despegar para nosotros, y están llamando sobre todo mucho ahorita buscando jóvenes que quieran realizar una residencia y despegar su carrera. Que ya hay gente que está estudiando aquí, les preguntaba yo que ya hay donde poder estudiar danza, donde estudiar coreografía antes, ¿no?, te tienen que ir de la ciudad, ¿no? Ajá, sí.